¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo video para este canal y en esta ocasión les traigo un Texture Pack completamente nuevo, el cual es de nuestro amigo Zantrip, el cual ya hemos traído al canal varias veces en algunos tops de Texture Packs, de los cuales ha estado trabajando él en su Texture Pack personal. Tenemos aquí el Texture Pack de Zantrip, el cual podemos subir el día de hoy gracias a él, así que les estoy dejando su canal en la descripción para que puedan ir a visitarlo. La verdad es que le agradezco mucho por este Texture Pack, ya que hemos estado trabajando con esto de la mano mucho, pero mucho tiempo y hemos tardado un montón, pero por fin lo traemos el día de hoy. Tenemos nuevos iconos, nuevo menú y entre otras cosas más que les estaré presentando el día de hoy. Vamos a comenzar con este Texture Pack, tenemos por acá los tres nuevos botones en la parte del centro, tenemos cuatro botones en la parte de abajo también, los botones en la sección de aquí, tenemos el botón de More Games, tenemos por acá la foto de perfil de Zantrip, que de hecho sea de paso, es una foto realizada por Ghost Power, tenemos también por acá la nueva ventana, la nueva sección, y bueno, por acá no tenemos iconos, pero ahora mismo les explicaré cómo van los iconos. Vamos ahora a la sección de configuración, donde tenemos nueva fuente de letra y tenemos el botón de subir y bajar volumen también. La verdad es que la ventana quedó bastante genial, lo que me gustó mucho, no sé ustedes, díganme qué opinan. Este Texture Pack está disponible para descargar en calidad high y en calidad medium, también está para Android normal, solamente ve a la descripción en mi blog de Texture Packs para que puedas ir a descargarlo completamente gratis, además de que tienes por ahí la nueva fuente de letra y desde luego también tienes este menú shader que la verdad está bastante épico. Este menú shader fue elegido por Zantrip y la verdad es que está bastante genial. Si ustedes quieren aprender a cómo instalarse un shader en Geometry Dash, o sea, este fondo animado, les estoy dejando un tutorial en la descripción para que puedan ir a visitarlo y puedan ir a instalarse su menú shader para PC. También tienen la versión de Android, donde también pueden instalar shaders para Android, que es más, un fondo animado para el APK Mod de Italian APK Downloader, así que ustedes tendrán ahí abajo los tutoriales para que puedan ir a visitarlos. Tenemos también por acá abajo el Baisoluble de mi parte, y bueno, vamos a reiniciar la pestaña del menú para que puedan ver esta nueva sección también del menú de Zantrip. Donde tenemos también el menú de inicio, y bueno, vamos a pasar ahora a Calidad High. Ya ustedes vieron que lo tenemos para Medium y para Calidad Alta. Y bueno, vamos ahora sí a la sección de íconos para poderles explicar algo. Ya estamos en la sección de íconos donde no tenemos ninguno por ahora. Como pueden ver en la parte de arriba tenemos como unos íconos nuevos, cuando en realidad no hay, pero lo que pasa es que los íconos por ahora son privados. Pero de igual manera te estoy dejando en la descripción algunos videos de Zantrip, donde también incluyo algunos íconos por si estás interesado en ir a visitarlos. Aunque por ahora Zantrip ha estado trabajando en íconos para su texture pack, aunque no ha encontrado gente que pueda realizarle íconos. Si haces íconos y los vendes puedes ir a contactar a Zantrip y a lo mejor puedas desarrollar algunos para él. Así que bueno amigos, vamos ahora sí a otras secciones ya que por ahora no hay íconos. Tenemos esta sección del de Shop en la parte de arriba. Y bueno, vamos ahora por el segundo menú donde tenemos esto, y tenemos un nuevo fondo con mini íconos de Zantrip. Y tenemos todo esto bastante genial, la verdad es que me gustó bastante. Tenemos una nueva sección aquí en Daily, en Weekly, de Montsemanal. Y bueno, algunas frases también en Español. Bueno, vamos a jugar a algún nivel para que podamos ver qué tal se ve. Tenemos también en esta sección unas nuevas caras de dificultad diseñadas por Ghost Power. La verdad es que están bastante geniales. Y bueno, si ustedes quieren descargarse de texture pack, pues ya saben que hay nuevas caras de dificultad. Vamos a estar probando por acá como pueden ver. Tenemos todo esto y podemos ver las nuevas caras de dificultad. Vamos a jugar ahora un nivel, por ejemplo este. Y bueno, tenemos aquí nueva sección también de intentos. Tenemos también nueva sección de intentos aquí. Y tenemos también en la parte de abajo, como pueden ver, nuevas esquineras para el texture pack. Vamos a darle play y vamos a ver los demás botones. Tenemos por acá todos estos nuevos botones. La verdad es que están bastante bien. Vamos ahora al menú de práctica para que puedan ver qué tal se ve todo esto. La verdad es que está bastante genial. Por ahora no tenemos la gema aquí en práctica. Lo que pasa es que esta gema está más bien en los archivos de Zantrip. Pero en la versión de aquí solamente tenemos esta gema normal. Bueno, vamos ahora sí. Por cierto, no sé por qué tengo el noclip aquí. Sí, vamos ahora a jugar este nivel. Y bueno, solamente podemos observar en la parte de arriba la nueva barra de progreso. Y creo que no hay más por acá ya que no tenemos íconos. Pero bueno, vamos ahora sí a irnos a otra sección más. Por aquí tenemos todo esto. Y desde luego la nueva parte de la barra de progreso, como pueden ver aquí. Vamos ahora a la sección de scores, donde tenemos en la parte de arriba también nuevas secciones por acá. De color blanco y rojo, que son los colores principales de Zantrip. Vamos ahora a la sección de crear, donde tenemos también nuevos botones. Y vamos ahora a revisar qué tal se ve esta sección. Como pueden ver, tenemos aquí la nueva sección de crear. Tenemos aquí el botón de build, edit y el de delete. Tenemos también nuevas secciones por acá de las ventanas. Vamos a revisar todo esto. Y también tenemos nuevos botones también, como no puede ser más, por supuesto. Los botones del modo creador. Vamos a poner, por ejemplo, un bloque. Y tenemos también aquí todo esto para regresar y volver. Tenemos también las partes de aquí de la sección de los botones cuadrados. Y tenemos aquí copiar valores, todo esto con nueva fuente de letra. Creo que en general, para poder ver todos los botones a la vez, que es curioso. Es activando creo que este trigger, dándole edit especial. También tenemos aquí copiar. Y ya tenemos todo esto activado. Bueno, por ahora todo es esto, creo. Y bueno, vamos a borrarlo. Y la parte de aquí de esta barra también me faltó ahí el botón. Se lo voy a añadir ahorita, que veo que ya estoy grabando. Y ya se me olvidó esa parte. Bueno, lo vamos a añadir y supongo que ya para el texture pack... Lo vamos a añadir y supongo que para el texture pack final, pues ya estará. Vamos a salir de aquí. Y bueno, vamos ahora sí, amigos, al final, que son los... A la sección de los niveles de RobTop. Y creo que ya sería todo para poder terminar con este texture pack. Bueno, vamos a terminar por acá. Y bueno, ya está. Y bueno, amigos, creo que eso sería todo por el texture pack del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que quedó bastante genial el texture pack de Sandtrip. Por cierto, olvidé mencionar que también hay un nuevo círculo de carga. Eso también me faltó. Y bueno, pues ahora sí, amigos. Eso sería todo por el texture pack del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme ustedes si se lo descargarán o no. Bueno, déjamelo en la caja de comentarios. Todo eso también quiero saberlo. Para poder estarlos leyendo y estarles dando corazón y respondiendo a algunos de sus comentarios. Este shader está un poco epiléptico. Así que tengan cuidado. No sé si lo quieren descargar o no. Pues en mi parte creo que no... Bueno, me parece bollín. Pero me incomoda un poco como la epilepsia. Pero bueno, en todo caso creo que también lo pueden instalar completamente normal. Sin el fondo y ya está. O pueden ponerle otro fondo. ¿Quién sabe? Igualmente en el tutorial yo les explico cómo ponerse distintos fondos. Entonces por ahora sería todo por el texture pack, amigos. Espero que les haya gustado. Tienen el enlace de descarga en la descripción en mi blog de texture packs. La fuente de letra y demás información. Para que ustedes puedan por ahí ir a visitarla. Y pues bueno, amigos. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós.